...producción. Estos son los vestidos del diseñador Rafael Hernández, que precisamente va a utilizar María Inés en la sesión de fotos. Rafael, me gustaría que platicaras más o menos cómo cuánto tiempo se tardaron haciendo estos vestidos. Pues mire, ya tenemos alrededor de cuatro meses estando con esos vestidos que son exclusivamente diseñados para que esta colección de vestidos de 15 años nos haga el favor, María Inés, de modelarlos. ¿Qué talla es, María Inés? Pues qué tal, pues sí, María Inés ha bajado y se ve espectacular. Digo, estamos hablando de una talla 4, talla 3, que es, ya lo dijimos aquí, en la balconía museo, en tele. Pero algo que no debe faltar y que siempre debemos tener bien puestos son los zapatos. Alejandro, platicame de los zapatos que van a utilizar. Mira, prácticamente aquí tenemos lo mejor que tenemos en zapatillas, que son con cristal, son en chantou, son cosas muy finas en lo que tenemos que vamos a trabajar esta vez con María Inés. Definitivamente María Inés se veía divina vestida de quinceañera. Y como toda una profesional, posó para cada una de las fotos. Maquillaje, selección de vestuario, de accesorios, de zapatos y un equipo mayor de 15 personas hicieron que esta sesión fotográfica fuera todo un éxito. Yo soy Rosy Martel y recuerda que detrás del micrófono hay una gran historia. ¡Suscríbete al canal!